Hola muy buenas a todos, estamos en un nuevo video para el canal y en este video vamos a estar jugando Call of Duty Black Ops 2 Si, yo se que no es Warzone pero es Black Ops 2, osea el Black Ops 2 Pero en este video no vamos a estar jugando el de Play 3 o el de Xbox 360 o el de Xbox One compatible con 360 Una vez, no, 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 vamos a estar jugando el de PC, pero no el Black Ops 2 de PC normal sino uno nuevo Es un poco raro, pero es así Y este es llamado Call of Duty Black Ops 2 Plutonium Y es una versión ideal de Black Ops 2, antes del nerfeo del DCR y con los modos y mapas favoritos de la gente Osea, es el Black Ops 2 como la gente lo quiere Y bueno, está totalmente gratis en PC, no te voy a decir como descargado, porque que no me acuerdo Osea, me lo descargó borraca, con ese tipo de todo Pero lo vamos a estar jugando en este video ya que Black Ops 2 en PC es un poco diferente, un poquitico mejor Porque va a bastantes FPS, tenemos el campo de visión más abierto y es un poquitico mejor que el de consola Además de que no hay hackers y están las armas como a la gente le gusta Así que vamos a pasar directamente con Black Ops 2 Plutonium, pana lo tienen en pantalla Mira este menú Es el menú mítico que te gusta, crear una clase Mira, panes, carache, MC, MC, PDW, M8, 1 Por lo que es el Call of Duty Black Ops 2 que te gusta de siempre Y tengo todo desbloqueado, si, así de viciado Simplemente hice un knock-all y ya Pero vamos a dejarlo en que juego mucho, dale Así que yo no tengo el diamante, no tengo el oro Pero por lo menos tengo los de DLC, el cyborg, el graffiti, el de pack-a-punch El de, mira, 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 el del 1-1-5 Por lo que yo no tengo más nada que decir, para nada vamos a estar jugando un poquitico de Black Ops 2 Y ya, eso es todo Así que una vez dicho todo esto, vamos a empezar Bueno, pues, la mala es que una por ti ha empezado Más nada, pues porque estábamos esperando 7 años para... Ay, borraca, me mató un nivel 19 A ver que esto, este juego es un poco raro ahora Loco, pero es que ahora sin el campo de visión se ve raro Voy a quitar el rato Mira, hay una atrás, ya va, en el medio Es que sin ayuda de tiro estoy un poco fenachado, no te voy a mentir ¿Pero estás con el mando? Estoy con el mando, claro ¿Cómo vas a estar con el mando? Borraca, prefiero el mando al PC Esto, por Dios, no tiene ayuda de tiro en este juego Es injugable, este juego es con mando en PC Es como si estuviese disparando al aire todo el rato Y aquí no tengo mi God Movement, no, borraca, no puedo Aquí no hay God Movement Me tiré un V Oh, shit Está muy guapa la Vector con el FOP Borraca, no tiene una bala Pero a mí suena doble, no sé cómo Me morí Ya me cansé de este mapa Borraca, ya hemos jugado dos segundos, literal Ya me cansé de este mapa, ¿qué es otro? El Platón Oh, este men es hacker ¿Hay un hacker? Oh, shit No, no, no Que juega mucho Es que es para la pared Sí, sí, sí Es que después te lo dijiste bien Las caraches Las caraches de 1-1-5 Lo que te hago necesito ¿Qué es 1-1-5 el carache? El camuflaje Ah, el camuflaje de 115, el camuflaje verde Bueno, 1-1-5, ¿qué más? 1-1-5 Borraca, no doy ni media bala ¿Puedo jugar a teclado? Sí, de una vez Pero es que no, borraca, no quiero, no quiero, no quiero Esto va a salir mejor a teclado que a la mierda Esto es en la B Oye, esto se acaba en un minuto, eh Ah, no, se acaba ya Me lo quitó a los dos el tipo del cuchillo, increíble Eh, 4 o 5 tíos en la B En la verga En la verga Ya Uy, las caraches con el, el, el Eh, wow, 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 wow Vamos mucho Retira lo que se acaba, la partida ¡Ya va, borraca! ¡Ah, no doy! ¡No 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 doy ni una bala, borraca! Quiero ver esta pantalla, tío Ya, 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 sacó, sacó Me voy para la fe, vente ¿Tú dónde estás? Es que ni siquiera me sale de correr Borraca, es que no doy ni una bala Estamos en equipos diferentes Ah, ¿y dónde estás? Ah, no sé, no te voy a decir Ok, voy a matarte ¿Este no será ese? No ¿Este? ¿Cuál? No ¿Este lo estoy? No, 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 ninguno, ninguno Es que ni siquiera te veo en la feed Es que ni mata, ni muere Es que no No te hacen nada, sí, estoy Todo neutro en la partida ¡Vos no seréis este, no! ¡Uuuh, te maté, perrita! Ah, buena espalda, que esto Ya, ya está picado, ya está picado Porque lo mates No te veo en toda la partida Ya, ya te mate, ya te mate Rata, eh Long wall Chesico Uh, la MSMC, loco Pega Oh, Godmove Es una piñata ¿Qué? ¿Quiere ir? Oh, shit Porra acá, no puedo con esta vida Amando sigues Sí Le doy sin querer acuchillar Está ahí mi equipo What the fuck Si le doy a la pantalla del control de play Dispara ¿Apuntas con eso? No, dispara, dispara O sea, es increíble Como yo soy malo En todos los juegos que toco No eres malo Es la ayuda, tío Oh, what the fuck Voy a usar una escopeta, borrasca, ya Definitivamente Está mi arma Claro, es que con escopeta no te hace falta eso Que esto En efecto Bueno, sí, bueno, no Loco, las escopetas de Black O2 son lo mejor de mundo Claro que esto Lo hizo picar y se puso escopeta Una falc esto Aquí está la PW prepatch El DSR prepatch La fal prepatch, ¿verdad? Sí Y la PW prepatch también está Uh ¿Qué es tu 1 vs 1? ¿Se puede? ¿En Black O2? A balista En e-hacket, cuchillo balístico, re-toma-fuck Borrasca, no Te pasa, te pasa, te pasa el perrito Ok, ok O sea, le podemos dar apriento problema No vamos más rápido Ah, no, sí, sí, vamos más rápido No podemos apuntar Ah, que sanosco Pero ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, y munición infinita, no hay que recargar ¿Qué es esto? ¿Esto qué mierda es esto? ¿Y no entra ninguna bala? ¿Cómo entra? ¡Oh! ¡Shit! Esto va a los copiados más rápido Sí No sé, ya me metí este ser Es lo mejor que yo he jugado en mi vida ¿Esto te entran las balas de cadera? ¿A mí no? ¿En plan van todas rectas? Van todas rectas, van todas rectas Mis cojones Mierda, sí ¿Me entran? ¡Ah! Me descuiste la vida Parece que sí van O sea, sí entran, sí entran, sí entran Borraja No me campeé Mira, se conectaron Se conectaron dos ¡No! ¡Oh! Se han pirado Ya se fueron, se fueron Se piraron los dos Se piraron los dos Mira, 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 mira ¡Oh! ¿Qué es esto? Ahora tienes que decir que lo has intentado 20 veces Lo intenté 20 veces Ok Bueno, pues un juego de armas ¿Está bien? No, no está bien No, borraja Yo no voy a jugar contra vos Yo no voy a jugar contra vos Esto ha sido esa kill Esto ha sido esa kill ¡Ja, ja, ja! Ya lo hacéis pa' vacilar ya Definitivamente ¡Ja, ja! Te salís de Heglyth y parís pa' 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 Narnia ¡Ah! No lo vi ¡Ah! ¿Dónde estáis, borraja? ¿Dónde estáis? Yendo pa' atrás ¿Qué cuestión balística? ¿Por qué hacéis eso? Ya lo verás Ya lo voy a ver Ah, ok No es imposible, es imposible que no te vayas No es imposible, es imposible Espera, ¿qué? Eh Espera, ¿qué? Imposible, imposible, borraja imposible ¡No! No puede ser No, borraja, no Abusaste mucho Esto, ahora te saco un gameplay con la KSG tú solito Y ya está ¡Esa es una KSG! ¡Mira, mira, mira! ¡Pum! Se desaparece de la Fala Tierra del Main Es increíble Esto es increíble ¡Dios! ¿No me toqué? ¡No! O lo menos te mostré un poquitico de KSG No, que era lo que quería Ahí está Ahora sí ¡Qué luck! Ok, ya he muerto Falta una bala Me quedé una bala Loco, no me de ahí luck, por favor ¡No! ¡No! ¿Lo maté? ¿Cómo lo maté? ¿Cómo lo maté? Literal, ¿cómo lo maté? ¡Uuuh, Chad! Estamos haciendo racha Por favor, luck No, no entré Por favor, por favor, no entré ¡No! ¿De dónde? Estoy campeando por este chopper ¡Mirá! Pero como no tenéis ni la menor ¡No! Y me mata con la KSG A una del helicóptero A una del helicóptero A una del helicóptero Lo que me mata ¡Hola! Pero te mostré ¿Qué es ese? Te mostré una rachita Es que no puedo hacer más nada Porque es que no tengo Yo ya de tiro Y sin yo ya de tiro Es muy difícil dar las balas Así que bueno Así es el nuevo Black Ops 2 de 2021 Te lo quería mostrar Porque en verdad Es una manera diferente De jugar Black Ops 2 Porque es una manera mejorada De jugarlo Más FPS Es campo de visión y tal Y sigue siendo Black Ops 2 Que siempre conoces O bueno Una mejor versión de Black Ops 2 Que siempre conoces Así que bueno Con Plutonium Puedo jugar War at War También puedo jugar Un like Y me pueden decir En los comentarios Que les gustaría ver Además si quieren ver Otra vez Black Ops 2 Yo no tengo problema Con jugarlo Tengo problema Con no dar balas Pero no con jugarlo Así que bueno Una vez dicho todo esto Espero que les haya gustado el video Si quieren se pueden suscribir Activa la campanita Y nos vemos En el siguiente video Adiós